Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal y hoy os voy a hablar de un tema muy interesante. Os voy a comentar lo que son para mí los mejores ciclocomputadores Garmin de ciclismo, tanto por calidad como por precio. Así que sin más dilación, empezamos. Y comienzo con el Garmin Edge 130. Es sin duda la opción más barata que ofrece Garmin, un ciclocomputador sencillo y muy fácil de manejar. Es extremadamente compacto y ligero, gracias a su pantalla de 1,8 pulgadas, es muy fácil de leer, incluso bajo la luz de sol directa. Dispone de 5 botones, por lo que no es táctil, pero son muy fáciles de utilizar. Dispone de sensores GPS, GLONASS y ahora también Galileo. Y su duración de la batería es de hasta 15 horas. Proporciona datos muy precisos y se puede conectar a través de diferentes aplicaciones como Strava y seguir tus segmentos de Strava, por ejemplo, por lo que puede aplicarte en tus segmentos favoritos. Mejora tu forma física, gracias a que puedes conectar los diferentes dispositivos como potenciómetro, pulsómetro o cadenciómetro. Así que puedes ver como tu VO2 máximo, tu FTP y tu pulso mejora día a día a través de unos entrenamientos planificados que puedes realizar con este dispositivo. La navegación es muy sencilla, gracias a sus indicaciones de giro y al mapa de sendero de puntos que puedes ver y puedes ver a donde te diriges. Y por último, envía automáticamente tu ubicación a los contactos de emergencia predefinidos. Es decir, si tienes un accidente, avisa a los contactos que hayas puesto en el dispositivo para que vayan a socorrerte o que sepan por lo menos que has tenido un problema. Por lo que para mí, el Garmin S130 es una opción muy interesante para los que quieran comenzar a utilizar este tipo de dispositivo. Gracias a su calidad-precio, es sin duda una muy buena opción. Luego tendríamos el Garmin Edge Explorer. Una pantalla mucho más grande de 3 pulgadas, es resistente a la lluvia e incluso se puede utilizar con guantes. Es decir, es táctil. Incluye el Garmin Cycler Max. El GPS incorporado, rastrea la distancia, la velocidad, altitud y lugares por los que pasa. Puedes también sincronizarlo con los diferentes dispositivos, una vez más como Strava, que puedes utilizar el Life Drive y el Group Drive. Notificaciones inteligentes, mensajes de conductor a conductor y detención de incidentes, como lo que he explicado en el anterior Garmin. Y al igual que en el otro Garmin, también puedes mejorar tu rendimiento, gracias a que también puedes conectar los diferentes dispositivos, como pulsómetro, cadenciómetro o potenciómetro. Si me tuviera que quedar con este dispositivo, sería principalmente gracias a su pantalla de 3 pulgadas, que lo hace muy fácil y muy intuitiva. Y al ser tan grande, puedes ver todos los datos de forma mucho más clara y mucho más fácil. Por lo que para mí sería una segunda muy buena opción para alguien que necesite ver esos datos de forma muy clara y muy precisa. Y por último, vamos a lo que para mí es mi opción preferida, el Garmin Edge 520 Plus. Es sin duda mi mejor ciclo computador calidad-precio del mercado para mí. Es un ciclo computador con una pantalla de 2,3 pulgadas, lo que es algo intermedio entre el Garmin Edge 135 y el Garmin Edge Explorer. Es resistente al agua gracias a que es IEP-BX7 y garantiza una duración de su batería de 15 horas. Tiene la función Group Track, quiere decir que te permite visualizar y estás conectado con otros dispositivos que usen también el Garmin Edge 520. Y puedes ver cómo estáis siguiendo entre vosotros la misma ruta. Un rendimiento avanzado gracias a que el Edge 520 Plus te ofrece la detección del umbral de potencia, el FTP, los vatios-kilos y la dinámica del ciclo. Por lo que puedes realizar test de potencia y de umbral, lo que conseguirás establecer tus datos de referencia. Tienes diferentes sensores integrados como altímetro, barómetro, brújula y eso hace que mejore tu experiencia de navegación. Tecta la pendiente de subidas e indica la dirección mientras te mueves gracias a su GPS. Y por supuesto te puedes conectar a Strava Light Sediment y a otras diferentes aplicaciones de este tipo. Y ahora además dispone de un nuevo sistema de seguridad que incluye radar de visión trasera y luces inteligentes, por lo que si se te acerca un vehículo cerca, a través del monitor podrás visualizar ese peligro que se está acercando hacia ti, por lo que puedes estar más en alerta. Por todas estas funciones, para mí el Garmin Edge 520 es sin duda mi mejor opción y bueno, no tiene un precio desorbitado, es un precio intermedio entre la gama alta y la gama media y baja, por lo que lo hace prácticamente superable. Así que si me tuviera que decantar por un dispositivo Garmin sería sin duda la última opción el Garmin Edge 520 Plus. Y esto ha sido todo por hoy, os voy a dejar en la descripción los diferentes enlaces por si queréis más información y queréis estos productos, así que clicarles y veréis la diferencia si utilicéis alguno de estos dispositivos a la hora de planificar vuestros entrenamientos. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, pulgar arriba, suscribirse al canal si no estáis suscritos y nada, nos vemos en el próximo vídeo, gracias por ver el vídeo y nos vemos, saludos.